... Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, es un honor platicar con un salón de la fama, con el más grande peleador para mí de Puerto Rico, pero hoy quiero hablar del promotor. Estás dando la cara como lo hiciste en el ring, Miguel, promoviendo cosas maravillosas ahora. Bueno, estamos tratando de volverle al boxeo puertorriqueño un poco de lo que me brinda a mí. Fíjate que la gente habla de muchas cuestiones de tiempo a hilátero, pero creo que hoy tenemos que hablar y hacer hincapié en que estás promoviendo lo mejor de la Isla del Encanto. En este caso hablamos de Machado, hablamos de Acosta. ¿Cómo se vive esta faceta de promotor? Bueno, el trabajo fuerte, el trabajo per se, lo realiza Brian y Héctor día a día. Yo simplemente estoy ayudándolo cada vez que tengo la oportunidad, pero es emocionante tener ya dos, un ex campeón, un campeón del mundo y es el trabajo. Yo sé que es un trabajo arduo para ellos, pero aquí estamos para darle la mano cada vez que podamos. Miguel, alguien que se subió y que hizo historia, leyenda y demás en el coagilátero, seguramente detecta mucho a los talentos, pero déjame preguntarte, ¿Cómo se acercan hoy los peleadores boricuas que promueves a ti? ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo es ese proceso que tú digas, sabes qué, sí tiene cualidades este chamaco? Algunos de ellos pues vamos a los gimnasios, los vemos, otros llegan con videos, con cosas, y Héctor y Brian pues son, como te mencioné, son las personas que están al frente de la compañía y ellos son los que mayormente ven los talentos. Miguel, ayer nos reuníamos con varios peleadores legendarios y para no decir tantos nombres, fíjate, coinciden en ese sentido, el mejor peleador por encima de muchos boricos, y hablamos de la Isla del Encanto, Escoto. ¿Qué significa para ti el reconocimiento de grandes leyendas mexicanas que dicen, el mejor Escoto, por las cuatro divisiones, por el corazón, por todo lo que dio? Bueno, no me considero como el mejor, simplemente pues traté de brindar lo mejor de mí, se le agradece a esos compañeros mexicanos pues el apoyo y esas palabras, pero más que nada pues tuve responsabilidades a temprana edad de familia y eso pues me hizo sentar cabezas, me hizo ponerme para mi trabajo y gracias a ellos, gracias a la responsabilidad de padres, pues pude alcanzar lo que alcancé en el boxeo. Regresando a la promoción, defíneme por favor, lo más breve que puedas, a Ángelito Acosta y a Machado, que pelean este 21. Machado, Machado viene a reivindicarse, viene a demostrarle al mundo que sucedió, la pelota de Nero viene a demostrarle que tiene boxeo dentro de él, Tito pues es un boxeador fuerte, para esas 108 libras, viene a solidificarse en la división y viene a ver, a buscar los mejores oponentes en su división. Fíjate que me decía Machado, que es muy disciplinado, pero dice no, cometimos... Bueno, es de hombre reconocer cuando se hacen las cosas mal, cuando el trabajo no se hace de la mejor manera y eso es el aplauso de Machado, entiendo que están bien preparados para esta pelea y veremos a ver qué sucede el próximo viernes. De 20 victorias, Tito Acosta, que parece que no rompe un plato porque es muy amable, caramba, 20 knockouts, 20 victorias, 20 knockouts. ¿Qué tiene ese chamaco en las manos? Bueno, Tito es un boxeador fuerte para esas 108 libras, es un boxeador que desde el momento del pesaje al momento de la pelea, te agarra buena cantidad de peso, buena cantidad de libras y eso lo hace por lucir de la manera que ha lucido y se ve y ha sido imponente durante estos años de carrera. Dos cositas más, querido Cotto. No puedo obviar el platicar del boxeo mundial y quiero referirme a algo, porque al final de cuentas la rivalidad entre México y Puerto Rico existe en el boxeo, pero ustedes comentaban con nosotros, Mofongo, y son pueblos hermanos. Pero, ¿qué opina el legendario Miguel Cotto de la hazaña de Andy Ruiz Jr.? Para mí como mexicano lo que hizo es la hazaña más grande del boxeo mexicano. ¿Tú cómo la ves? Bueno, Andy fue contra todos los pronósticos, fue y vio que sin lugar a dudas el knockout, la victoria más trascendental del boxeo mexicano. Nadie pensó en haberle dado oportunidad a Andy para que venciera de la manera que lo hizo a Joshua. Y pues ahora vendrá una revancha que es directa y veremos a ver de qué está hecho Andy Ruiz. ¿Algún día nos diste una lección maravillosa en una conferencia, varias que tuviste muy calientes cuando la gente rebasaba líneas? Y le decía, no te confundas, hoy yo soy el lado A, hoy Andy Ruiz es el lado A y pide 50 millones de dólares. ¿Por qué no? Yo creo que el lado A tiene que exigir. Bueno, Andy ganó una pelea que nadie le ha dado la oportunidad, creo que hoy es el campeón a vencer la división de los pesos pesados y se tiene que sentar a pedir y vamos a ver hasta dónde estir el chicle. Hasta dónde estir el chicle. Cierro con esto, te ruego que mejor que Miguel Cotto quien preside Cotto Promotion. Síganle los pasos de esta promotora que va a dar mucho, mucho gusto al mundo con boxeadores. Que nos invites, vamos a estar en Indio, California, pero la raza no se lo puede perder en Dazón y los boricos y todo el mundo. Bueno, el próximo viernes estaremos en la revancha Cancio Machado, este próximo viernes en Indio, California a través de Dazón. Los esperamos por allá. Oye, y sabes que no te la pregunté nunca, el nombre de nuestro programa, ¿qué opinas? Para mí, se juega todo, pero el boxeo no. Después de 27 años en el boxeo, pues, jugué, como tú has dicho, jugué todo, pero cuando subí aquí, subí a hacer las cosas serias. Exactamente. Ahí está la definición de Miguel Cotto. Te aprecio mucho el tiempo y déjame decirte que me emociona mucho conversar contigo. Ustedes no lo saben, pero los periodistas también tenemos corazón y nos emocionamos mucho al vernos a estas leyendas. Gracias, compañeros. Gracias. Ahí está, Miguel Cotto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.